¡Suscríbete al canal! Hay amor con nuestro canto de niños Hay amor con nuestro canto de niños He pasado esta mañana por aquel precioso río Su agua está contaminada Ya no existen remolinos ni pececitos Que bailen para mostrarle a mis niños Hay amor que les dejaré a mis niños Hay mi Dios que les dejaré a mis niños El mundo que tú nos diste Como lo hemos destruido Es hora de unir las manos a reconstruir lo perdido Hay amor que les dejaré a mi planeta Grita, grita, sálvenme Hay mi Dios que les dejaré Mi planeta grita, sálvenme Hace tiempo yo recuerdo el firmamento divino Vestido de azul intenso Su aire limpio, dulce y fresco Vine a hablar de aquellos mares Con sus olas y reflejos los marinos me contaban Sus historias y sus sueños Si miramos hacia arriba para contemplar el cielo Lo estamos contaminando y su aire no es tan bueno Y esos mares que añoramos Y esos mares que añoramos Inundados de desechos Sin pececitos que bailen Que les mostraré a mis niños Hay amor que les dejaré a mis niños Hay mi Dios que les dejaré a mis niños El mundo que tú nos diste Como lo hemos destruido Es hora de unir las manos a reconstruir lo perdido